Y si los perros están ladrando, es porque sigo caminando. Hola mi nombre es César Acosta, a veces me pongo a pensar, como es el ser humano y sus diferencias entre una mujer y un hombre. Tanto como las mujeres y los hombres somos medios extraños a la hora de ver a un hombre o una mujer no solo miramos su rostro. Las mujeres les gustan estas características en un hombre. Con pompis firmes les encanta que las tengan primero mirarlas y después tocarlas. Hombros anchos cuando lo abrazan se sienten seguras. Mentón prominente les gusta acariciar a un hombre y que tenga un mentón digno de una barba recortada. Músculos firmes no hace falta cantidad, pero si son firmes con eso les basta. Voz cálida y profunda cosa muy importante para seducirlas y hacerlas sentir protegidas. Decididos y audaces sexualmente les gusta mucho que las dominen en esto. Atentos y sensibles si no lo fueran directamente no les gustarían. Con sentido del humor les gusta que las hagan reír. Les enamora más. Cariñosos y tiernos esto varía, a muchas les gusta que las mimen pero muchas prefieren que sea un poco frío. Pero la mayoría les gustan que sean tiernos. Atentos y detallistas muy importante es recordar fechas, salidas, que apoyen sin criticar ni aconsejar. Muy importante si ya estás en pareja con alguien son individualistas. Muchas quieren tener su vida también. Generosos con el dinero en otras palabras no sean tacaños. Que esté al tanto de las cosas de ella les impresiona demasiado que alguien se preocupe por ellas. Que no se hunda cuando se les cuenta un problema. En otras palabras no les gustan los cobardes. Que la trate con respeto y educación, en público sobre todo ante todo un hombre debe ser un caballero en todo sentido. Que comparta las tareas de la casa la era de la esclavitud ya pasó. En otras palabras si no le ayudas te dejara. Que tenga inteligencia y sepa que hacer con el dinero que sobra no solo de fiestas se vive, que sea inteligente para manejar su dinero que no sea un derrochador. Pero no se olviden nunca de esto chicos. Las mujeres siempre ganan. Y los hombres les gustan estas características en una mujer. Les gustan las pompis grandes y levantadas. A todo hombre le encanta ver el trasero de su chica y es una tentación tocárselo, a mi gusto, me gustan algo grandes claro sin exagerar. Si no tienes pompis grandes te recomiendo usar pantalones que hacen levantar las pompas, y si de plano, eres desnalgada influye mucho tu forma de caminar. Si caminas sexy atraerás algún hombre, los pechos grandes. Esto varía mucho se dice que a la mayoría les gustan los pechos grandes, aunque a mi gusto los prefiero pequeños, pues la verdad a mi no me importa el tamaño. Caderas grandes. También varía mucho, ya que a algunos no les gusta muy caderonas. Cintura pequeña, esto si es verdad casi todos los hombres nos atrae una chica con una cadera pequeña. Una voz suave y sexy. A todo hombre le encanta escuchar una voz suave y tierna. Cabello largo. A todo hombre le encanta el cabello largo de su chica ya que se hace ilusiones, de poderla agarrar del cabello cuando estén en la intimidad. Les gusta que sean independientes lo importante no es ser autosuficiente. En otras palabras que trabajen, a todo hombre le gusta que su chica sea trabajadora, que sea independiente, que no dependa completamente de él. Que no sea criticona no hay nada que le moleste más a los hombres que opinen mal de sus amigos o familiares, de ahí que en muchos casos lo mejor sea guardarse los comentarios y no decir nada en ciertas circunstancias. Mirar la vida con humor e irse de los problemas resulta ser el mejor afrodisíaco para muchas relaciones y es que los hombres no pueden resistirse a un buen chiste o a una risa contagiosa. Ser femenina con esto no me refiero a andar pendiente del brillito de los labios, sino más bien a vivir contenta con tu propio cuerpo y no pendiente de los cánones que dicta la moda. Ser directa hay que decir las cosas claramente, de forma asertiva, a nadie le gustan las indirectas, ni menos las personas que se guardan las cosas para soltarlas en los momentos más inesperado, sorprendiendo de mala manera y desconcertando a la pareja. Ser dulces si bien hay mujeres que son intrínsecamente dulces, otras no cuentan con esa característica tan deseada por los varones, por lo que en muchos casos habrá que cultivarla hasta que fluya casi naturalmente. Ser buena escuchando a los hombres les gusta hablar, pero necesitan a alguien que sepa escuchar de manera comprensiva e inteligente, flexible, curiosa y generosa. No hacerse la difícil. Es bueno, que se hagan las difíciles, pero no exageren. Porque los hombres tienden a desanimarse, y piensan quizás no le gusto mejor y ya no le hablo. Les gustan que sean educadas. Que no sean mal habladas no se ve, bien una mujer mal hablada. Ser auténtica finalmente, y después de todos estos consejos, es importante no olvidar ser auténtica, frente a un hombre una mujer debe ser ella misma, no seguir pautas preestablecidas que leyó en una revista o en internet y que indican cómo comportarse. Que no sean mal habladas no se ve, bien una mujer mal hablada. Ser auténtica finalmente, y después de todos estos consejos, es importante no olvidar ser auténtica, frente a un hombre una mujer debe ser ella misma, no seguir pautas preestablecidas que leyó en una revista o en internet y que indican cómo comportarse. 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 Gracias.